Reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros este viernes, hoy 15 de enero. Recuerden que mañana el toque de quedas a las 3 de la tarde, con libre tránsito hasta las... No, a las 12, con libre tránsito hasta las 3 de la tarde. Así que esté pendiente de eso, haga sus cosas. Si tiene cosas que hacer temprano, pues hágala antes de que se cumpla el libre tránsito. Miren, miren cómo ando yo. Mira, mira cómo ando yo. ¿Tú estás mirando? Dos mascarillas, porque José Joaquín Puello, el médico prestigioso, investigador dominicano, está recomendando el uso de la doble mascarilla. Así que no le cuesta a usted nada usar dos mascarillas y ya más adelante voy a hablar un poquito de eso. Por qué razón el doctor recomienda esa doble mascarilla y por qué yo siempre ando con mi spray en mano, limpiando todo lo que yo toco, porque, señores, hay que cuidarse. Ya en el país está una de las cepas tan contagiosas. Miren, Silvia Infante se intera en unos minutos. Ustedes saben que en el día de hoy, quizás uno de los temas que más ha llamado la atención y ocupado los espacios de periódicos y medios de comunicación es lo que pasó en una de las casas del alcalde de Santiago, que es una de las casas que el alcalde usa como oficina de la alcaldía, desde hace más de 15 años. Entonces, todo comenzó porque hubo un allanamiento esta mañana en una casa adjunta. Así dice el expediente, la orden de allanamiento, es la casa adjunta. Pero parece que los agentes usaron la casa donde está la oficina de Abel Martínez para llegar a esa casa. Pero bueno, han surgido tantísimos detalles sobre esta situación y a primera hora, cuando comenzó a hablarse de ese asunto, se habló de que estaban allanando la casa de Abel Martínez en el barrio que se llama El Paraíso, ubicado en Gurabo. Señores, miren, yo no sé por qué los medios de comunicación suben noticias tan a la ligera, porque se manejó como que era un allanamiento a la casa, un allanamiento a su casa privada, un allanamiento... No, señores, no. Hay que hablar, hay que investigar primero, porque podemos hacer daño en una primera instancia. Pero bueno, el tema que yo quiero resaltar es todo lo que ha surgido después de ese allanamiento. Porque la persona que buscan es Carlos Edelmiro Rosó Peña, quien fue una de las personas de la Dirección Nacional de Control de Drogas que perseguían el allanamiento, que fue vinculado al caso de la masacre de Paya en Peravia. Esto fue en el 2008, y esto lo estoy hablando en base a un escrito de listín diario que puso hoy en investigación a esas dos personas que eran los que buscaban la DNCD. En el expediente del 2008, son estas dos personas que están ahí, en el expediente del 2008, el exteniente de Navío fue acusado de tener fuertes desos con el grupo de oficiales acusados de asesinato de siete extranjeros en Paya, un conflicto de ajuste de cuentas por unos 1,300 kilos de cocaína robado. Eso es según el expediente. Rosó Peña fue solicitado para extradición por la justicia de los Estados Unidos en septiembre del 2009, luego de informes de inteligencia que ligaban al tráfico de drogas hacia ese país vía Puerto Rico, usando su condición de militar. Un año después fue desvinculado la Armada de la República Dominicana precisamente por lazos a narcotráfico con un expediente que figuraba un grupo de oficiales que fueron expulsados de la Marina de Guerra por supuestos viajes ilegales y otros. Todo esto es con respecto a estas dos personas. El operativo de la DNCD llevaba a cabo una pesquisa en la organización Paraíso del sector jurado, donde allanaron una residencia que el alcalde del municipio usaba para oficina que ocupaba para esos fines de hace más de 15 años. De acuerdo con la orden de allanamiento, el Ministerio Público buscaba a Rosó Peña y a otros desvinculados de la Armada, a Melga Rafael Soto Candelario, por supuestamente, por supuestamente violaciones a la ley de 50-88. Todo eso pasó en la mañana y ya ustedes saben, muchísimos medios de comunicación usando la casa del alcalde, allanada, sin investigar, sin percatarse de que había un antecedente que no era exactamente ni la casa del alcalde, que era su oficina y que ese no era el punto que buscaba la DNCD. Pero a eso de las 11 y media de la mañana, el alcalde inmediatamente convocó una rueda de prensa y esto fue lo que dijo de lo que pasó en la residencia de él, que ocupa para su oficina. Un tal Rafael Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rosó Peña, personas que en mi vida las he escuchado, pero malintencionados por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la organización El Paraíso. No obstante, la orden de allanamiento dice otro número de casas y otro número de calles. Nosotros, la verdad que sentimos indignación, indignación de cómo se violenta la privacidad, cómo por una confusión, por un error crean un caos sobre mi persona. La dirección de drogas buscando a estos dos individuos que yo espero que los busquen y que los consigan y que los arresten y que aclaren quiénes son estas personas. Pero por error. como ustedes ven, ya está aclarado, no se buscaba nada en residencia del alcalde, no se buscaba nada que tuviera que tuviera relación con el alcalde, simplemente la orden de allanamiento tenía una casa al lado. Mientras tanto, todo el mundo era armado en la mañana, allá en la residencia de Abel Martínez, tremendo alboroto y por supuesto que me imagino que el síndico se quedó pues no solamente indignado, sino preocupado, y todo el que lo conocía también, pero evidentemente ya está claro todo, no tuvo nada que ver con el alcalde de Santiago, sino con una orden de allanamiento a una casa adjunta a la oficina que ocupa el alcalde, una residencia de él y que de paso está a decir que es un allanamiento normal de la DNCD como se hace con todo el protocolo que se hace en estos casos que tampoco era la cosa del otro mundo, es un allanamiento común y corriente que hace la DNCD y buscando estas dos personas ya vinculadas a casos anteriores del 2008, habrá que ver por qué esa gente todavía están, seguían operando, quién los protegía, pero bueno, olvídense de eso, que es otra cosa, miren una cosa, obras públicas, el ministro de Obras Públicas de la INA Ascensión anunció que los trabajos de inversión de la entrada del municipio de Samanata tendrán una inversión de 700 millones de pesos y aseguró que esa obra contribuirá a fortalecer el turismo de la zona, aseguró que esos trabajos estarían concluidos para finales del 22, 2022 y que la entrada a Samanata será convertida en una especie de boulevard, expresó además que se está en conversación con los propietarios de algunos inmuebles a ser afectados que requieren ser indemnizados. Ascensión hizo el señalamiento durante el acto de inauguración de distintas obras en los municipios de Las Terrenas y Sánchez, provincia de Samaná, así como en comunidades pertenecientes a la provincia María Trinidad Sánchez por un monto que sobrepasa los 575 millones de pesos. Señorita Silvia, ¿cómo está usted? Hola, Domi, yo muy bien, ¿y tú? Ya usted sabe, aquí en la lucha. Vamos a actualizar un chingo de COVID porque comenzamos con lo de Abel Martínez que es el tema del tío. Ay, ay, qué error tan imperdonable. Pero el COVID, déjame decirte, Domi, que apareció un caso de la nueva cepa de Reino Unido. Sí, así es. Eso mismo estaba yo comentando aquí antes de tú llegar, que el médico prestigioso e investigador ha sugerido que ante esta nueva cepa la gente use doble mascarilla. Sí. Y yo mi amor ando conmigo doble mascarilla. O sea, yo, tú sabes que ando asustada. ¿Verdad? No, tú sabes que esa nueva cepa es más contagiosa, pero... Es más leve. Es más leve. Los síntomas son más leves a que en Reino Unido la ocupación hospitalaria por esta nueva cepa, señores, es muy baja. Claro, todo no significa que uno se descuide y baje la guardia. Ahora es que tenemos que agresiar las medidas, como tú decías, Domi, porque realmente esa nueva cepa es muy, pero muy contagiosa. Pero no solamente eso, Silvia. El problema de... El problema de esa cepa nueva que como es tan contagiosa, el que no ha cogido el COVID tiene posibilidad entonces de cogerlo con esta cepa, que eso es lo que nos preocupa a todos. Tú sabes que... O sea que van a haber más personas afectadas con esta cepa. Bueno, gracias a Dios, las medidas que se tomó en el momento en que llegó ese vuelo desde Reino Unido, eso fue a final de diciembre, llegó un vuelo que trajo dominicanos que estaban en Reino Unido y se llevó a algunos ingleses que estaban aquí vacacionando. Se pusieron en cuarentena, se hicieron las pruebas correspondientes, la enviaron a Atlanta, Estados Unidos y una dominicana que vino en ese vuelo que es oriunda de la región sur del país, salió positiva, que era portadora de la nueva cepa del coronavirus, ahora le llaman SARS-2. Pero una cosa, Silvia, solamente el hotel de Punta, el, perdón, el aeropuerto de Punta Cana está haciendo la prueba a las personas que ingresan, pero el grueso de personas entra por las Américas. Recuerda, Domi, que los vuelos con Reino Unido eso se canceló. Llegan solamente por... No, 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 se canceló, ya no están llegando. No, pero yo me refiero en general, en general. Aunque en Estados Unidos ya hay esa nueva cepa. Pero en Estados Unidos están exigiendo la prueba. Entonces yo te pregunto, en el aeropuerto de Punta Cana la están exigiendo, pero en el aeropuerto de José Francisco Peña Gómez, que es el aeropuerto de las Américas, no la están exigiendo. De manera aleatoria. El grueso de viajeros entra por ahí. A un 15% de las personas que vienen al país y también de manera aleatoria debería ser obligatorio. Porque ¿de dónde llegan más gente? De los Estados Unidos. Y también de Europa, España. Y es el país, los países más afectados. Así es, Domi. La recomendación de José Joaquín Puello de usar doble mascarilla, dice él, que ya en otros países donde está la cepa, esta nueva cepa, esa es la recomendación a usar doble mascarilla. Así que el que pueda, porque ya todo el mundo puede comprar la mascarilla, las mascarillas bajaron de precio. Sí, ya. Están a 10 pesos y estas que son las que más se usan están a 50 y 30 pesos. Bueno, se la compré yo a 500 pesos, Domi, yo no sé dónde la compra. Pero ¿cuándo, manita? Hace... Ay, pero te engañaron. ¿Eso fue a final de diciembre? Claro, vino, fueron dos. No, mira, esa mascarilla, mírala ahí, mírala ahí. ¿En la farmacia yo la compré? No, yo la compré en Plaza Lama, valga el anuncito, hola. y duro que son esa gente, concha, no debí decir el nombre. Una tienda por ahí. Están a 50 y 30 pesos, a dos por 50 pesos. ¿Cómo va a ser? Y viene empacado, tú sabes, bien, bien seguro. Ah, bueno, yo... O sea que... Es mil pesos y me devolvieron 400 pesos y unos chelitos, yo casi lloro, pero ¿verdad? Ay, ay, ay. Yo la necesitaba. Ay, 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 pero pájate por ese sitio. Mira la cosa, para actualizarnos con el COVID, dice que la República Dominicana registra el caso de un... Bueno, este es un dato importante. Registra el caso de un paciente que permaneció 272 días positivo al virus del COVID, siendo el caso con mayor cantidad de tiempo que ha captado el sistema hasta el momento, dando positivo al virus entre una y otra prueba. El sistema de vigilancia epidemiológica registra una lista de 343 casos de personas que han permanecido positivas al virus del COVID por más de 90 días. Esa información está... Está siendo suministrada por un médico que trata el COVID en el país. Tú sabes, Domi, que esta tarde el gobierno firmó un acuerdo con Pfizer... Así es, así es. ...para traer 7.9 millones de dosis de esa vacuna. Aunque déjame decirte que el congresista Adriano Espaillat se vacunó dos veces y salió positivo. Pero es que yo estuve leyendo que la vacuna tiene el efecto de inmunizarte de dos a tres semanas. No es que tú te vas a poner la vacuna hoy y tú vas a salir huyendo por ahí porque ya tú no... No, no, no. Eso ha creado mucha confusión, más confusión de lo que había. Ya la segunda dosis... Y además, acuérdate que tú te pones la vacuna de la influenza, te pones la vacuna del H1 y eso no te garantiza que no te dé la vida. No, porque tiene márgenes de errores. ¿Cuánto? Un 20%, un 10%. Pero en el caso de la vacuna del COVID lo que dicen es que la inmunización dura dos semanas, que tú te inmunizas en dos semanas y además, ¿de cuánto es la inmunización? ¿Es un 70% o un 90%? Un 80%. Tampoco es 100%. 70, 80% por ahí. Mira, lo que hay que vacunar. Si yo estoy en un poquito que hay la vacuna para acá. Bueno, Domi, la de Pfizer ya la van a traer pronto. Ahí precisamente tenemos la firma que se produjo hace unos momentos entre la vicepresidenta Raquel Peña que informó esta tarde que el gobierno firmó un acuerdo con las farmacéuticas PIXER y Biotex con lo cual se asegura 7.9 millones de dosis de la vacuna contra el COVID. El acuerdo fue firmado en representación de República Dominicana el ministro de Salud Pública doctor Plutarco Arias. Este acuerdo entre el gobierno de la PIXER y la BIONES nos acerca a la meta de garantizar que el pueblo dominicano tenga acceso a la vacuna de manera segura como prometió el presidente Abinader dice la vicepresidenta de la República. Bueno, con eso casi Domi se va a inmunizar la República Dominicana entera. Yo pienso que son casi 8 millones de dosis y quizás no esa cantidad no toda esa cantidad de personas pues se vacunen. Y que la gente sepa que no vaya a buscar vacunas de una vez que son los médicos primero, las enfermeras y las personas de alto riesgo. Sí. Y aunque tú y yo somos de alto riesgo porque trabajamos con personas bastante, trabajamos viajando al interior aún así y no estamos consideradas como alto riesgo ¿no? Bueno, tú sabes que yo no quisiera ser de las primeras. A mí me gustaría dar un margen de espera. Yo te dije a ti que yo quiero ser de las primeras. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Para saber para hacer un experimento a ver cómo se reaccionan las primeras personas, cuáles son los síntomas porque produce síntomas. El primero que se va a vacunar es el presidente Abinader. Y el presidente está inmunizado. Ah, sí. Pero cuando tú y qué estamos tan seguros que se va a poner la vacuna. Yo no quiero que pongan en riesgo a mi presidente, por favor, ¿eh? Por favor. Así es que Pfizer que haga la cosa bien. Mira una cosa. Este viernes el Ministerio de Salud Pública reportó en el boletín número 302 cuatro muertes nuevas que fueron registradas en el sistema durante las últimas 24 horas para un total de 2.432. El número de muestras procesadas fue de 10.456 de las cuales resultaron 1.482 casos nuevos de coronavirus o sea que seguimos estando con el mil y pico. De 2.000 bajamos a mil y pico pero seguimos con el mil y pico y no bajamos del mil y pico. Tú sabes que en Cuba se han reportado 17.000 casos positivos y 150 fallecimientos. Pero sigue siendo uno de los países con menos casos. Las estadísticas que maneja Cuba en estos momentos o sea que eso es una suma pero acuérdate que Cuba es un país donde si dicen no aglomeración la gente no es capaz de aglomerarse porque tú sabes lo que tú sabes que tienen mucha educación tienen una disciplina o sea y también no hay tanta vida o sea la gente no hace conciertos la gente o sea son muy limitadas las actividades donde puede haber muchas personas y acuérdate que el desempleo también haya muy alto aunque a Cuba le gustan las rumbas eso en cualquier esquina que la gente se pone se alegra entre ellos no te creas no tanto Cuba en los últimos años no es la misma Cuba pero bueno mira está más abierta ahora déjame con el boletín el último boletín déjame terminar lo que dice que el total de casos registrados se incrementó a 188 969 118 mil mientras que la positividad de las últimas cuatro semanas se incrementó un 21.50% las camas para pacientes con COVID ocupadas alcanzaron la cifra de 1.303 de las 2.722 disponibles lo que equivale a un 48% hay 317 pacientes en cuidados intensivos incrementando a 60% el nivel de ocupación de los ventiladores están 165 de 360 para subir a un 42% alto alto sigue siendo muy alto sigue siendo alto y eso que todavía no salen dos mil los del año nuevo bueno han pasado ocho días ya no día primero 15 días bueno ya es un tiempo prudente para que esos casos ya hayan salido otro dato importante de COVID es que el Ministerio de Salud Pública informó sobre 5 lugares en Santo Domingo Oeste donde las personas pueden realizarse la prueba de PCR para detección del virus a través de su cuenta de Twitter Salud Pública indicó que la dirección del área 12 el área 7 5 puntos para la aprobación puede realizar la prueba 5 puntos Centro Comunal Las Palmas Subcentro Las Caobas Centro Salud Ato Nuevo y Centro Doctor Díaz Piñeiro así es Domi pero cuando una persona necesita una prueba anda vuelto loco Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Es tanto así que a los laboratorios privados uno llama y tiene que ser a las 7 de la mañana que tú llames con un cupo limitado de 20 personas y si han llamado 20 personas y tú llamas puede ser a la mañana ya el sistema te rebota No, y la fila para recoger la prueba la fila para recoger la prueba Mira, hay un centro que está atrás de una plat iba a decir de la cosa otra vez No, no, no de la tienda esa De la tienda esa señores que llega la church la fila de la gente buscando su prueba Tú sabes que hay un laboratorio muy reconocido que tiene autoservicio o sea que tú vas Sí, claro no tienes que entrar ellos salen Pero cuesta cuánto 4 mil pesos Porque el que tiene CENASA CENASA cubre esa prueba Lo difícil es tú conseguir un cupo Pero después que tú lo consigues pues ya la CENASA te la cubre Y hay un sitio un laboratorio que está en Plaza Central que pone pruebas rápidas porque hay empresas Ah, esa sí no la cubre ningún seguro No, 600 pesos ¿1.500? No, no yo pasé yo pasé hoy por allá 600 pesos Ellos están en la puerta Ellos tienen un operativo en la puerta ahí y te lo hacen de una vez 600 pesos Porque hay hay empresas que si detectan el COVID sobre todo las empresas privadas si hay un empleado con COVID el departamento entero tiene que hacer la prueba y lo que hace es que te mandan para tu casa hacerte la prueba y tú no puedes regresar al trabajo sin la prueba en mano que diga negativo Entonces por eso es que tú ves que la gente se desespera buscando una prueba Y además para tú aislarte en tu casa tú tienes que saber si lo tienes o no lo tienes ¿Verdad? Sí, porque la PCR primero tú tienes que conseguir el cupo después que tú consigues el cupo tú tienes que permanecer en tu casa por lo menos de dos a tres días esperando los resultados ya que que eso dura bastante tiempo pero vale la pena señores porque con una persona que esté infectado en una oficina o en una casa en una familia para que el grupo se vaya entero ya lo sabe tú sabes que está adoptando la gente Domi que está limitando la entrada a su casa de personas que no sean del seno familiar tú sabes que hay gente que van a tu casa entran no, pero la viejita yo creo que no se hace visita ya eso ya pasó de moda pasó de moda además Silvia pero no todo el mundo tiene esa disciplina es una cosa y cómo tú te aparece en la casa de una gente a visitar a una gente que no sea tu familia cómo tú lo haces eso no se usa ya porque hasta el mismo de aliviar y tú no dejas entre tu casa ¿verdad que no? no, pero es para donde quiera esos son los que menos y tremendo susto Domi cuando uno está por ejemplo que uno ha estado en un ambiente y se destapa dos o tres días después que uno estaba ahí que sufrimiento que sufrimiento a mí me ha pasado sí, sí, a mí también a mí me ha pasado mira sobre todo porque fuimos como dos estúpidas para la casa de una amiga de nosotros muy chévere a sentarnos vaya sorpresa y a beber vino señores pero estamos hablando de que no se puede visitar ninguna casa y ahí había COVID ella está si ella no está viendo ¿sabes quién es? y tú sabes Domi que me pasó también no obstante me pasó de nuevo que fuimos a un sitio y vaya sorpresa a los dos días se destapa que una persona del grupo estaba positiva y para esa persona lo más difícil era decirle al grupo que estaba positiva y le dio bastante fuerte señores pero decir positivo del COVID con positivo del SIDA casi 20 no, no, no muchachos eso es como tener lepra mira vamos a la primera pausa pero vamos a cerrar con este video del presidente de la república que encabezó hoy la entrega del premio nacional de calidad y el reconocimiento a las prácticas promisoras provisorias del sector público que coordina el ministerio de administración pública siete instituciones fueron galardonadas con medallas de oro, plata y bronce y otras tres recibieron reconocimientos por su empeño en mejorar su gestión y ofrecer servicios de calidad ahí están presupuesto comisión nacional de energía esas recibieron oro entre otras exactamente y también el jurado tomó en consideración Domi aquellas empresas que pese a la pandemia del COVID-19 continuaron trabajando y mejorando los servicios que ofrecen a la ciudadanía el presidente Luis Abinader Domi dijo que esto merece ser reconocido como un honor y además es un buen incentivo la gente se estimula ¿verdad? vamos a ver parte de lo que dijo el presidente en esa actividad hoy fue esa actividad al mediodía este es el propósito del premio nacional a la calidad y reconocimiento a las prácticas promisorias del sector público que en este año llega ya a su decimosexta edición los premiados de hoy se suman a una larga lista de excelencia que hace nuestro país mejor y nuestros servicios públicos más profesionales yo les pido el país les pide que sigan trabajando sin descanso por aportar su talento y su energía a esta causa tan noble que es el servicio público hoy les damos las gracias de corazón y nuestro reconocimiento más sincero a través de estos premios y déjenme decirles que son todos ustedes un orgullo para la república son un orgullo para su gobierno y son un verdadero orgullo para todos los dominicanos y todas las dominicanas el ministerio de administración pública ha sido consistente en reconocer las iniciativas de gestión de calidad en el camino hacia la excelencia en las instituciones públicas desde el año 2005 a través del premio nacional a la calidad y reconocimiento a las prácticas promisorias del sector público con el objetivo principal de promover la mejora de la calidad en el sector público reconocer a los entes y órganos públicos que muestran avances importantes en los servicios que ofrecen a los ciudadanos a través de esfuerzos de mejoras en la gestión esta premiación debe de ser un instrumento de motivación para el trabajo de todas las instituciones del sector gubernamental no por el mero reconocimiento a la labor las reporteras en salud domi garcía saleta en salud programa de temporada las reporteras en salud domi garcía saleta en salud programa de temporada que bueno que bueno amigos que siguen con nosotros estamos en vivo desde los estudios de la voz del trópico para caribisión y recuerde que esta tarde ya www las reporteras tv verdad que si las reporteras tv en youtube está el material mira estoy buscando algo de que paso con hito esta mañanita esto fue ayer verdad Silvia si ayer en la romana el primer picazo para la bueno es el inicio de los trabajos de ampliación del parque zona franca la romana proyecto que conlleva una inversión superior a los 600 millones y que generará miles de empleos directos e indirectos la obra a cargo del grupo agroindustrial central romana en la primera fase contempla un conjunto de mejoras que se realizarán con unos 15 mil metros cuadrados del complejo industrial el acto lo encabezó el ministro de industria y comercio Víctor Ito Bisonó quien sacó la expansión de la zona franca la romana pese al contexto de incertidumbre global producto de la situación de pandemia que vive el mundo vamos a escuchar un poquito lo que dijo Ito en esa actividad la República Dominicana se ha convertido en el primer exportador global de cigajos cumpliendo cerca del 30% de la demanda global en el pasado año 2020 el país exportó cerca de mil millones de dólares en productos de tabaco que representa cerca del 10% de las exportaciones totales del país asimismo la manufactura y procesamiento de cigarros genera un total de 34 mil 240 empleos directos en nuestra zona franca a la vez se generan 100 mil empleos indirectos en el campo dominicano en las actividades de siembra cosecha y operaciones post cosecha este es nuestro principal ejemplo de encadenamiento productivo se dotará el parque de una infraestructura bueno tú también esa actividad no ok estaba el presidente de la República llegó en avión llegó un helicóptero y encabezó esta actividad que es muy importante porque va a generar nuevos empleos y va a permitir la modernización de esa zona franca pese a que el presidente ayer estaba presidiendo las vistas públicas para la selección de los miembros del tribunal constitucional DOMIN del Consejo Nacional de la Magistratura ayer empezó a entrevistar las primeras 20 personas son 65 el presidente como las 10 y 15 hizo bueno una pausa de los trabajos y fue y duró por lo menos dos horas luego regresó pero en ese tiempo quien condujo los trabajos fue la vicepresidenta de la República Raquel Peña la constitución lo permite que si el presidente se ausenta pues la vicepresidenta de la República pueda representarlo y más ella que ha estado involucrada en todos esos trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura que se va a reunir el lunes y el miércoles para seguir DOMIN escuchando las motivaciones que tienen los postulantes a pertenecer a esa alta corte así es mira Silvia me llamó mucho la atención una información dice que la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa ha interrogado por tres veces a Miguel José Moya a quien no no sé quién es o sea su nombre para mí no me no me suena es el asesor de comunicación de Jan Alay él está siendo investigado por alegado incumplimiento de un contrato de 20 millones por servicios especializados prestados durante la gestión de Jan Alay Rodríguez este es el tercer interrogatorio al que se ha sido sometido Miguel José Moya por parte del titular de la PETCA Wilson Camacho y la directora de persecución de la corrupción el contrato investigado establece que el ex asesor había recibido 20 millones de pesos para impartir cursos talleres y seminarios individuales además colectivos a colaboradores de la procuraduría parece que no cumplió con el contrato pero yo le hubiera hecho eso por menos millones ay pero me hubieran llamado a mí yo me transó tú sabes que aquí se habla de tantos millones que cuando mencionan 20 millones eso no es nada no dice no eso no es nada 20 millones pero eso no es nada no eso no es nada cuando hablamos de millones de dólares yo hago esa asesoría por 10 y cumple pero eso sí ya no me llame por favor no 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 pero me llamó mucho la atención porque la ese señor que parece que es una estrategia en comunicación una estratega no no me suena su nombre no 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 sé quién es no tú sabes ahí está la foto de él ¿verdad? el señor en la chaqueta azul a ver si tú lo conoces es estrategia en comunicación de verdad que no no nunca nunca lo y parece como este extranjero parece extranjero su nombre incluso de Moya es un apellido muy común de la zona del Cibao sí sí yo conozco mucho pero evidentemente que no esos asesores en comunicación uno siempre como que lo conoce como que ha ido saber de ellos pero en este caso no lo conoce tú sabes que muchas veces se nombran asesores por nombrarlo sí porque son amigos del director del jefe tienen algún tipo de relación con el jefe lo nombran pero eso es muy fácil para justificar él además tiene que probar que cumplió con lo establecido con esos habrá firmado algún contrato ¿verdad? de trabajo exactamente pero bueno vamos a dejar eso porque ya me estoy poniendo gaga ay 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 mire una cosa anda circulando unas imágenes de una de un pleito en la cárcel de la vega tú llegaste llegaste a ver las imágenes no lo he visto óyeme pero señores pero ocurrió hoy eso ocurrió hoy sí pero evidentemente vamos a poner las imágenes con la más prudencia posible porque realmente son fuertes las imágenes bueno son fuertes pero cuando tuve que hay muchos reos aglomerados y que hay un reo con un machete en la mano varios con machete en la mano y que hay un militar con un arma larga son imágenes perturbadoras muy muy y aunque la hora ya es tarde pero soy muy precavida en ese asunto y como aquí en este país se maneja tanto el asunto de las redes sociales y que a veces no confirmamos nunca las imágenes que presentamos mira lo que le pasó a Diario Libre hoy que mencionó que era llamada a la casa de Abel Martínez cuando se refería a una oficina de Abel Martínez tú dirás un detallito no, no, no espérate no es lo mismo la casa del alcalde que la oficina del alcalde sí, porque estaban diciendo cómo va a ser que los niños estaban ahí que los niños traumatizados yo, pero cómo se van a traumar los niños si no era en la casa sino en una oficina entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú estás confirmando una información y yo le digo a los periodistas señores no hablen por hablar y más si tú estés en el lugar de los hechos como yo y reportero en el lugar de los hechos o sea es menos posibilidad de que tú te equivoques tú sabes qué pasa Domi muchas veces hay confusiones porque los políticos suelen tener como casas y la convierten en oficina o sea o sea que eso no es pero dice el alcalde de que las casas se conviertan en oficina pero dice el alcalde que nunca ha sido una casa de familia que se hace 15 años opera como su oficina pero o sea que yo me imagino debe ser una casa no no es una residencia una residencia pero yo imagino que todo el que vive por ahí sabe que él no vivía ahí sí ok entonces hay que tener mucho cuidado pero bueno y ese tema tú sabes que también hoy dijo el director de la policía nacional el mayor general Eduardo Sánchez de que están pasando videos por las redes sociales de enfrentamientos entre que son viejos de la policía que son viejos y ciudadanos que no se corresponden a la administración de ellos exactamente aquí hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado cuando uno sube un video cuando tú compartes un video porque muchas veces ni siquiera son de la República Dominicana por eso mismo dije con este video de la cárcel de la Vega como veo poca información en los medios de comunicación con respecto a eso podría ser viejo por eso te dije que hice ser precavida y referirme solamente porque las imágenes me llevaron la atención pero pero no veo información de la Vega de la cárcel la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones cuando suceden estos acontecimientos lo primero que hacen es emitir informaciones o elaborar una nota de prensa correspondiente a lo sucedido y confirman o rechazan lo sucedido y hasta el momento por lo menos yo no he visto nada de que haya ocurrido esa situación porque realmente las imágenes que se presentan ahí son bastante fuertes ¿en cuál es esa? en el de la cárcel es lo que te estoy diciendo que cuando comienzo a ver las informaciones de los periódicos no veo una reseña de esto pero si anda circulando ese video por eso quise ser modesta precavida esperemos que de ser cierto que eso pasó hoy la Procuraduría General de la República la Dirección General de Prisiones pues puedan dar una información sobre este particular para que la ciudadanía se informe y se dé cuenta si realmente eso pasó hoy o si pasó hace ya un tiempo exactamente recordar a los amigos que mañana y pasado el toque de queda es hasta las 5 de la tarde con libre circulación hasta las 3 hasta las 3 empieza a las 12 del mediodía si de 12 a 5 no si de 12 a 3 o sea a las 3 libre circulación lo quise decir hasta las 3 exactamente después de las 3 libre circulación pero no es que usted va a encontrar un taxi un carro público una guagua a esa hora es para que usted si usted anda en su vehículo ya a las 12 tiene que salir de donde está y usted está llegando trasladando se tiene tiempo de trasladarse porque no es que usted va a salir a la calle pero un carro público una osa porque usted no la va a encontrar no no incluso Domi ya a las 3 de la tarde si uno sale a la calle hay un taponamiento terrible porque ya a las 5 de la tarde ya difícilmente tú ves un carro público no no es que no hay ya a las 4 y tampoco es difícil que tú consigas un taxi no porque si el taxista no tiene el salvaconducto que le permita circular no no puede porque le van a poner una multa y acuérdate que los taxis no están dentro de las excepciones no que le permite la circulación como los médicos en ejercicio los periodistas y los policías que están en ejercicio porque si no están en ejercicio yo pienso que si no están si no están uniformados no están dentro de lo que pueden circular si usted no puede ser policía andar en ropa civil no no es igual que una enfermera yo me he tapado con enfermeras en los bancos ay yo soy médico tengo que estar adelante pero si usted no está vestida de enfermera usted no está trabajando usted no puede quitar en mi sitio tú sabes que eso pasa mucho eso pasa mucho Domi con los periodistas no porque el periodista trabaja donde quiera yo puedo tener traje de baño en una piscina y estoy trabajando pero tú no sabes lo que estoy haciendo ahí aquí yo estoy mirando una labor de investigación nadie sabe lo que estoy haciendo ahí es la realidad mira chequeando a ver quienes están violando los restaurantes tienen que trabajar con el 50% ok y los espacios públicos abiertos tales como parques malecones solo podrán ser utilizados para prácticas deportivas que no impliquen grupos equipos o aglomeración siguen clausados los ignacios que estén en espacios públicos y privados cines teatros y otras instalaciones de eventos públicos y masivos quienes pueden transitar durante la restricción pueden transitar personas desde el sector salud médicos enfermeras hospitalistas paramédicos y personal farmacéutico debidamente acreditados personas con alguna emergencia médica que necesiten ser dirigidos a un centro de salud también miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados saquenle copia mis amigos a esto miren hagan así un copy page miren y anden con ellos porque hay policías que todavía no entienden que un periodista puede circular así como le pasó al de boca chica así es que duró poco sí y yo lo lamento por él pero quiere que tenga una cosa la ignorancia es atrevida él no lo hizo con ninguna él lo hizo con todo el deseo de cumplir la ley pero la ignorancia lo traicionó vamos a la segunda pausa las reporteras en salud Domi García Saleta en salud programa de temporada las reporteras en salud Domi García Saleta en salud programa de temporada qué bueno amigos que siguen con nosotros estamos en vivo en los estudios de la voz del trópico Silvia la ministra de salud pública de Haití le está pidiendo al presidente que ponga en marcha el estado de emergencia debido al incremento considerable de los casos y eso que decían que en Haití los casos eran muy pero muy mínimos dice que la primera quincea de enero se registraron en el país 500 nuevos casos si lo comparamos con la República Dominicana estamos hablando de menos de la bueno aquí mil y pico y ellos 500 pero como tú comprenderás Haití no maneja estadísticas ¿qué puede Haití puede contar más de 20? lo más probable que hayan muchísimos casos y que no se hayan registrado porque como se dice que es un desorden generalizado pues quizás no tienen las estadísticas reales ellos están pidiendo el toque de queda y que se restrinjan las universidades en Haití está todo abierto está todo el mundo normalito o sea está todo el mundo en las universidades en las escuelas todo el mundo normalito bueno de hecho esta mañana estábamos conversando con el ministro de educación superior ciencia y tecnología el doctor Franklin García Fermín y él dice bueno las universidades todas van a abrir ahora en enero pero de la modalidad virtual y a distancia porque no hay condiciones para abrir las universidades debido a al incremento imagínate la universidad autónoma que tiene en una en una aula 50 40 60 muchachos no y que la UAS la UAS no hay condiciones el presidente de la república Luis Abinader le entregó a la UAS 230 millones de pesos precisamente para adecuar los laboratorios para la clase lo primero que tiene que hacer la universidad autónoma ¿sabe qué es? arreglar su plataforma no la están arreglando ahora tú sabes que con ese dinero se alimentaron los laboratorios fueron 230 millones de pesos y eso permitió que la UAS impartiera el semestre pasado y que no perdieran los estudiantes el semestre que lo hicieran de manera virtual bueno de hecho ayer ya se empezaron los trabajos para la UAS en San Francisco de Macorís o sea que el presidente también estuvo en la UAS de La Vega acuérdate que el pasado gobierno de Adelio Medina no le dio mucho apoyo a la universidad estatal de hecho esas eran las quejas de la universidad el poco apoyo económico del gobierno así que bueno que Abinader esté inyectando recursos a la UAS que es donde estuvieron los pobres y los ricos y los feos y los bonitos y los grandes y los chiquitos todo el mundazo y nosotros salimos de ahí esa es mi universidad esa es mi segunda casa yo me mato por cualquiera por su universidad a mí nadie me habla en contra de la UAS y la ventaja de la UAS es que te te prepara para una carrera y te prepara para la vida ay es así cuántos diplomas de estiempo han salido de la UAS es así es así muchos diplomas de estiempo no y no pero no solamente eso la gente yo me imagino que tú te refieres pero pero en el sentido de que todo el que estudia de la UAS sabe lo que es gramita 1 gramita 2 y diploma de estiempo pero tú sabes lo que es también el hecho de tú aprender a tener qué sé yo trasladarte y quedarte que tú iba lejos y quedarte tantísimas horas sin encontrar siempre apoyo de gente y te da como un poco de independencia mental claro claro tener que tú comer en el comedor obligado porque no hay donde comer ahora no ahora la universidad está llena de kiosco de comida pero y antes tú quieres comer en el comedor obligado ya no están haciendo ceña ya nos vamos Domi gracias a los amigos por haber estado con nosotros este viernes y recuérdense tomar sus medidas si pueden doble mascarilla distanciamiento y quédense en su casa este fin de semana Silvia si así es señores gracias por habernos hecho el honor de compartir con nosotros esta hora y será el próximo lunes cuando nos reencontremos nueva vez adiós las reporteras en salud Domi García Saleta en salud programa de temporada Domi García Saleta Domi García Saleta Domi García Saleta